Hoy se ha puesto con la compo de Raze, Raze Sage Que han sacado el autobús O le ha metido un rush medio Les acaban de meter un rush medio Les acaban de meter un rush medio Muy bien, Koi, muy bien viniendo por la espalda Ah, o la he hecho a su compañero Tiene que matar a este, tiene que matar a este No la saca Screamy y XMS Nunca, nunca, nunca Pues no sé cómo van a pelear a Koi en defensa Van a poner a Raze, a Sage y a Sky Van a tirar una flash de Sky y el slow de Sage en larga Y... Mira, mira, han puesto a los tres Lo que te digo Toma Y ahora pierdes todo el control de A Pierdes todo el control de A Tienes que meter un lobo Y ahora te juegas Fanatic, ¿no? ¿Esto? Ah, bueno Ah, bueno, claro Sí, claro En K Corp está jugando el coach Sí, sí, afirmativo Va a ganar Koi Pero la sensación que da ganando Koi Es terrorífica 0-3 abajo Diamond Tío De verdad Entrenadores del mundo, tío Podéis dejar de pausar en 2-0-3 Que como están jugando de nada, tío Ponen el muro ahora 45 segundos dura el muro, ¿no? Por corta no van a ir Y en larga se tiene que tirar un pedazo de slow Piña slow ya No puedes pasar ya No tienes tiempo No tienes tiempo No tienes tiempo Esta es la vaina de la compo esta Pues 5-1 y no hay ajuste táctico ahora O te tienes que gastar la pausa Si pierdes la siguiente ronda ya Automáticamente te pones T-1 T-1 abajo Y pierda No hay explicación, chat Yo tampoco lo entiendo Lucas, mañana entrevista con el hombre del momento ¿Quién es el hombre del momento? Si pierdes esta ronda Koi Es un desastre Ah, vaya tie Vaya tie Vaya tie Entonces se siente que Barbar Quiere ser protagonista con sus temouts Y la forma en que quiere jugar Como queriendo inventar algo Yo creo que sí que quiere ser protagonista No, eso no te lo voy a negar Yo sí que creo que quiere ser Bueno Acaba de meter un timeout Y la ha metido Carmen No hay, no hay No hay perdón de Dios No hay perdón de Dios, tío Has metido un timeout Que ha reventado A tu equipo Pega un timeout Para empezar a corregir cosas Cuando vas ganando 5-1 Con el oponente Entre la espada y la pared Si ganas esa siguiente ronda Ganas el partido El coach pega timeout Para que el equipo contrario Pueda cambiar todo Y se pueda ajustar A lo que ha pasado en esas 6 rondas ¿Qué haces como jugador? Es muy difícil, tío Es muy difícil confiar en ti mismo Te lo juro por mi vida, tío Es muy difícil confiar en ti mismo Esto el rato En plan Tienes una presión Constante De La voy a cagar O La vamos a cagar O va a ir mal Por eso está temauteando ¿Sabes? ¿Me entiendes? O sea No tiene sentido Tu equipo O sea Para mí es que Esta es la conclusión que yo saco Vas 5-1 Si ganas El siguiente La siguiente ronda Y te pones 6-1 Virtualmente Porque tienes que ganar la eco Te pondrías 7-1 Es decir que prácticamente Bueno, prácticamente no Ya ganarías el bando Es lo que te interesa en la defensa De este mapa Que es ganar este bando Por tu composición Por lo tanto Bárbaro dice Voy a calear la pausa Voy a calear la ronda Voy a calear al equipo Para ganar Esta ronda Pero está mal Porque si yo soy el IGL Carezco de libertad Para jugar Si yo soy el equipo Carezco de libertad Para jugar Carezco de confianza En mí En mi IGL Y Confianza de mi entrenador En mí mismo Y dirás Pero Lucas Él es un exagerado Es la realidad Y Los jugadores saben Cuando va a venir una pausa En tu cabeza lo sabes De repente Imagínate ahora 5-5 Pum Pausa Vale Es normal Se han metido 4 rondas seguidas Pausa nuestro coach Para solucionar lo que sea Ahí Te encaja Cuando vas 5-1 Te descuadra completamente La imagen de la partida Ahora vas a ir 6-6 O 7-5 Que no está mal No está nada mal Pero Wolfen está carrileando Que flipas Y le van a retaquear Taben Ah, mira Rompe el tobillario Ajá Bueno pues 7-5 Yo creo que la pausa Del coach De Carmine Corp A nivel de pausas Este partido A nivel de pausas Este partido Os diría Que por parte De los dos entrenadores Ha sido muy malo Ha sido una gestión De pausas muy mala No han cambiado nada Y no han mejorado nada De hecho La pausa de Bárbara Ha empeorado todo Pero escucha Wolfen les está carrileando El setup de Carmine Corp Es bueno Barouch Hostias no tienen smoke Esta barbarie Esta barbarie De retake de mierda No se para que coño Digo nada Que hace Que hace Shin Que coño hace Carmine Corp No Lo va a matar Va a pushar Y lo va a matar Que juego tío A veces tío A veces yo Hay cosas Que no soy capaz De comprender A veces hay cosas Que no soy capaz De comprender Y de verdad No soy capaz De comprender Como Carmine Corp Son tan malos Me cuesta mucho tío Me cuesta Me cuesta Entender Por qué Shin Está con un shock dart En la mano Que locura Este valor Es que claro Normal que luego Fanatic Fanatic esté imbatido Pero tú estás viendo La calidad De los equipos de EMEA Tenemos Tenemos a los peores Equipos de las UECTS Ya Ahora coñas Tenemos a los peores Equipos de las UECTS Y es que Tendrá cojones Que van a perder la EMEA Cuidado Menos mal que está Shadows Madre Madre mía Es que es una Es que Sí XM Sí Desespérate Sí Desespérate 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 Porque ¡Uuuh! Se acabó Se acabó Que saquen a Koi De VCT Que saquen a A Carmine Corp De VCT Que metan a los turcos Tío Que metan a los turcos Yo te digo una cosa A lo mejor A nivel de fanbase Sí Golpea la mesa Claro que es tío Sí golpea Claro que sí Sí, no, claro Por supuesto Tira el boli No, si yo también estoy hasta la polla Gárbaro Si yo también estoy hasta la polla Si yo también estoy hasta la polla Y tengo que ver el partido como tú Y estoy hasta la polla Es que estamos viendo Es que estamos viendo todos una barbaridad Madre mía Y ahora Scream Y ahora Scream es Primetime Sinet Bueno, perdona No, disculpa Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona Sinet, perdona No, perdona Sinet Pero y estos que no se enteran Pero y que juegan Madre mía Y ahora las assistant coaches Qué pasada de partido Qué locura Y será el clutch, colda Se lo va a hacer Se lo va a hacer No Brother Nos gana los cluches El assistant coach, tío Nos gana los cluches El assistant coach Es que yo ya Me quiero ir de la vida, tío Brother, pero que ¿Está jugando Riteken? A ver ¿Pero qué? ¿Pero que tienen un soba? Brother, que el soba no es tan en larga Me cago en la puta Que el soba no es tan en larga Que va a tirar el dron Va a tirar el arrow No, va a tirar el shockey Esto es una barbaridad Y planta default Y se come el shock Y le quita menos de 75 Y le tira otro Están jugando Riteken A En heaven de A Y ahora tira el dron Y le están spameando Y el pibe Deja de tirar el dron Porque le dan un tiro Y ahora tira el arrow Desde Kazajistán Y no lo combinan con una flash Madre mía Y se tira XM Y se tira XM Y se tira XM Desde heaven Con una kill Y ahora tira el ulti Y mata a Shadows Mientras solo scream Sin una flash y nada No puede ser Y pierden por tiempo Esto es una barbaridad Pierden por tiempo Pierden por tiempo Pierden por tiempo Pierden por tiempo Es que son una mierda Valoran guacamole, bro Bueno, vaya a ti Y este ulti Y ahora como sales Ah, te tienen que tirar un esmo Ah, pero es de nivela El ulti Scream que tiene que buscar la ronda Llega la paranoia Ya sea para atrás Va a llegar el El cuante Por parte de Koldamenta Y han gastado la ulti de Killjoy En una echo XM Ha gastado la ulti de Killjoy En una echo Y ahora Scream no tiene dash Para desharte Fuera de heaven Y ahora van a gastar El stun La flash abajo Van a pegar un tap Otro tap Shadows Que no limpian graffiti Porque son una tremenda banda Guiseada Espectacular de Trek Y pierden La Vigésimo quinta Ronda Económica No No Lo mata con un satchel Ay Ay, valorant ahorrativo Valorant ahorrativo Ay No Valorant ahorrativo Cuidado, cuidado Wolfen Valorant ahorrativo No Sí, sí Sonríe el coach De Carmine Corby Y Barbar tirando Y Barbar tirando el boli Sí Venga time Venga time Venga time Va a tomar por culo Claro que sí Va a tomar por culo Bueno Oh, subías Ay, que se fue la piña Hizo otro, eh Y ahora no pueden entrar Porque Tienen que entrar contact Pero Celg Está esperando el contact De su compañero Y va a ser muy tarde Porque cuando tire el ulti Su compañero va a estar muerto Entonces No puede tirar el ulti Porque su compañero Ya está muerto Es que Es una barbaridad Es una barbaridad Porque coges un contact Con el puto ulti Tío Coges un contact Con el ulti Coges un contact Con el ulti No tienen putos smokes Tienen que ir puto contact Y coges un contact Con el ulti Madre mía Pueden sacar a Carmen Corp Por favor De la VCT Barbar cada ronda Pone una cara nueva Tiene un registro Tiene un registro De Gepetos Bueno Que le van a meter Una ronda económica Espérate que se van a poner No te podría yo creer Que Scream Vaya a pegarse Una inteada Magnánima No te puedo creer Que les vayan a meter La ronda económica Cuidado Porque la van a trollear No Pero Stunea primero No 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 Lo ha hecho muy lento Son una banda Escucha Estos dos equipos O sea De verdad Antes ha dicho alguien Eh Se merecen perder Los dos Efectivamente Se merecen perder Los dos O sea Los dos Tienen que perder No Si me saca el 3K Solo queda cidos con vida Solo queda cidos con vida Pone la primera Y la segunda Botan 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 Aquí tienen eco Los de karma en corpo ahora No te preocupes Hoy puede trollear Tranquilos ¿Por qué dronea? Otra Es una barbaridad Esto es Esto es Esto es una barbaridad ¿A que Shido se lleva un cuchillo al puto muro? ¿Qué hace Shido? ¿Qué hace Shido? No 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 Creo que acabo de ver El peor partido De la historia de Valor Que he visto nunca No 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 Cuando se alzaba Cuidado 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 No GG Se merecen perder Se merecen perder Se merecen perder No no Es el peor O sea Os lo digo completamente en serio Es El peor partido El peor partido Que he visto A nivel profesional Nunca En mi vida Nunca Nunca